La bestia del género La garganta más psicópata valorada en millones Prende Yo puedo cambiar de humor porque soy bipolar El que no me ha tratado dice que soy antisocial Yo soy una bestia fenomenal encima de un instrumental Y le pago al rapero que conmigo quiera frontear Muchos me sacan los pies cuando yo estaba en baja Y no me querían del culo pero ya el fechó Yamaha y ventaja Con la nueva escuela me puso una faja Y me alegre de su muerte por eso yo me la gaja Soy PC, hago reportaje con Capricornia Mantía la mata por eso puso un laboratorio el notorio Sigan comiendo galletas y caorias Los paris tuyos parece que montan un velorio Habla conmigo cuando tu montes tu culo en un avión Mientras usted no viaja y no haiga éxito No hay atención megalodón No me dejo ver en peligro de tensión Y no le tiro al pescaíto yo le tiro al tiburón El problema entre nosotros es que le llevo trayectoria Malianteo cotorra Saludo a la victoria zanahoria Yo no borro nada de mi memoria El que se viró va a caer al pasito con euforia No compitas que te puede cueller el culo al instante Raperos, compositor y cantantes Dios tiene planes gigantes Yo la pongo y no soy comediante Con más respeto que ustedes y esos que se fuen al aire Yo payasito deja tu drama que aquí no hay tarima Quieren comprar a Garganti saben que no es la misma Porque mi cilindro está pasado de Lima Y pa' prender quinientos de gasolina y un dos de trementina Mejor cállate que puede ser que el Oteca te toca O te puedo callar metiendo mi huevo en tu boca Él se sofoca ¿Por qué no le hago caso a tú esta loca? A mí me sacaron el jugo y se fueron como la moca Mírame a los ojos porque yo te estoy hablando en serio Mierda pa' tu compañía, tu equipo y pa' tu criterio Soy el genio Y pa' matarme hay que quitar mi imperio Sé que es mío pero pa' su lengua larga no hay remedio Pueden venir todito y ya me siento preparado En ocho meses más que mucho organizado Que ellos tienen prenda, tienen guagua Eso todo yo lo he comprado Y rechazo los contratos como lo artista manyao Es que nadie me llena los ojos con un par de pesitos Mi talento va primero por más que lo necesito Invito, se lo metí hasta adentro y tan en grito Con lo artista que tú quieres grabar yo lo dejo en vito Espartaco soy organizando una guerra Quiero ver como tu sangre se seca en la tierra No hay manera de abrirme la mente si se cierra Pensaron que ellos mordieron ajo y masticaron piedra Espartaco soy organizando una guerra Organizando una guerra que yo estoy Espartaco soy organizando una guerra Me canto con su culmina que ustedes se mueren hoy Porque yo cante jeepa, no creas que soy un guayo Tú tienes la cara de fumador y de caballo No tengo tocayo, por mi prenda te causa un desmayo En una pista rústica de bubasismo y que te trayo Tú no tienes métrica, no tienes ética, letra epilética Pa' el que se pase siempre tengo la automática Yo siempre tengo mi mente tática No compare que todas las rimas que tú tiras son sintéticas Tal vez tú piensas que yo estoy dejando que tú crezcas Y yo te llevo a mí, llámame a huevo Yo te maté y te enterré de nuevo Y te entierro miles de veces y vuelvo a ponerme un huevo Tengo tigre en la 167 Que hacen lo que yo le diga Porque el respeto yo me lo he ganado No soy muchachito de ese mandado Por eso me monté en un 15 con el tanque lleno Y te dejé botao No hay liga pa'l troteao No hay compes pa'l troteao Por los pilares del género el fecho está reguardao Tú rapeas bien pero te has saturado Hay par de artistas que en par de videos me dejan plantao A ustedes yo les voy a decir algo muy genuino Lo que pasó, pasó Yo dejé eso en el olvido Me puse a trabajar y está creciendo mi nido Ahora el fecho está arriba y un tag es tan abatido Espartaco soy organizando una guerra Quiero ver como tu sangre se seca en la tierra No hay manera de abrirme la mente si se cierra Pensaron que ellos mordieron ajo y masticaron piedra Espartaco soy organizando una guerra Organizando una guerra que yo estoy Espartaco soy organizando una guerra La bestia del género La garganta más psicópata valorada en millones Se fue en de culo y se fue en de espalda Y se topan con el huevo mío Boobas King en el instrumental La diferencia entre nosotros y entre ustedes Que nosotros damos problemas Y ustedes están dando el culo Coño Ese soy yo La yayar Record Zapito Sofoc El único sapo que no es una rana El patrón Papatón La bestia del género El que me tira y mismo se muere El fecho RD El psicópata Saludos pa' los tigueres míos de New York De Boston De Loren En el Brom Estamos activos Brooklyn En Massachusetts y lo amo a todos, tan frío con el troteado, coño. Prende, espalda, como soy, organizando una guerra. Quiero ver como tu sangre se hace que en la tierra. Bubakim, parame en tu mental ahora mismo, porque voy a seguir rapeando. Páramelo, páramelo, páramelo.